Nosotros pensamos que la inclusión social no se va a terminar haciendo para todos los compañeros que están ahí. Hoy venimos a traer nuestra inquietud que para regularizar ese basural a cielo abierto tendrían que tener la incorporación de los 400, 500 compañeros que están ahí con por lo menos con los primeros 5 problemas que son ser monotributista, tener la salud, tener ropa, tener guantes, tener las condiciones básicas para poder trabajar en un vertedero. ¿Cuántos trabajadores están en esa situación aquí en Mar del Plata? Hoy hablamos de una situación que hay casi 500 personas que están trabajando dentro del basural. Tampoco nos olvidemos que dentro del casco de Mar del Plata también están los carreros y están las personas que están de pie. Falta todavía otra reunión más que va a ser el martes que viene donde se va a empezar a decidir cuáles son las formas de trabajo que ellos van a tomar para solucionar el problema de los compañeros.